Amigos, ha llegado el parche número 2 de FIFA 23 con bastantes novedades, correcciones y sorpresas Así es mis hermanos, han llegado rostros nuevos, han llegado nuevas cinemáticas, la jugabilidad ha cambiado Y incluso los menús han cambiado, varias cositas interesantes que vamos a encontrar con este nuevo parche De momento solo está disponible para la nueva generación de consolas Hablando de Xbox Series X, Series S, de Playstation 5 y por supuesto para los que son de PC Para la vieja generación de consolas pues no se ha mencionado nada, si estará llegando hasta la próxima semana O cuando estará llegando este update, este parche Así que, pues bueno mis hermanos, vamos a ver que tiene este nuevo parche De entrada pues podemos ver que hay un ligero cambio en los menús Aquí podemos ver que nos sale este como fueguito que viene el centro de entrenamiento Así que bueno, algo bastante interesante que podemos encontrar ahora al iniciar FIFA 23 Y también la parte de la configuración ya nada más nos sale la tuerquita Anteriormente pues nos salía aquí pues configuraciones como tal Pero bueno pues podemos ver que ya sale esta tuerquita Para cada que tú quieras ir a las configuraciones Así que bueno, todo esto se ha agregado con el nuevo parche Igualmente chicos, en las notas eSports ha comentado que se añadieron nuevos kits No se había mencionado nada de si habían llegado nuevos rostros reales Pero FIFA Witcher nos ha confirmado que sí chicos Que han llegado nuevos rostros reales Aquí lo estamos viendo en pantalla chicos Dice, solo 5 caras nuevas y todas ellas son de jugadores del Richmond Así es chicos, 5 rostros nuevos vamos a encontrar dentro de FIFA 23 Pero solamente de jugadores del Richmond Este equipo ficticio que podemos encontrar de la serie Ted Lasso en restos del mundo Así que pues bueno, algo bastante interesante chicos Añadieron 5 rostros En actualizaciones de plantillas pasadas estuvieron anunciando que sí Que iban, bueno que sí iban a ir añadiendo nuevos rostros Pero pues ahorita estamos viendo que de momento solo añadieron 5 rostros nuevos del Richmond Pero de hecho ya en otra cuenta me metí a ver Y todavía no están disponibles O sea, tenemos que esperar una actualización de plantillas Para que se activen estos rostros nuevos Me imagino que serán rostros como de Boomercatch Por ahí de más Yo creo que Hoogies No sé, Montlau No sé cómo se pronuncien realmente al 100% Pero me imagino que los dos rostros pues serán de estos jugadores Que tienen incluso fotografía 2D Que son de los más relevantes de la serie de Ted Lasso Por así llamarlo Bueno chicos, aquí estamos viendo que sí Añadieron por ejemplo esta nueva cinemática de dron En el estadio de el Tottenham chicos También al estadio del Brentford Podemos ver que también le añadieron esta cinemática Con el dron de afuera del estadio chicos Y algo también interesante Es que cuando vamos a comenzar los partidos Ya cuando va a ser la patada inicial Podemos ver esta cinemática que estamos viendo en pantalla Donde va la cámara de la portería Hacia el medio del campo Que es una cinemática que normalmente Lográbamos ver dentro del trailer de FIFA 23 Bueno pues ya también es una cinemática Que está disponible para los partidos de patada inicial Que vayamos a jugar nosotros Por supuesto también en las notas mencionaban Que íbamos a tener nuevas cinemáticas No sé si también para modo carrera Lo que sí corrigieron pues fue lo de las camisetas Al momento de que tú vas a fichar a un jugador importante Por supuesto si se ha añadido eso de la nueva camiseta Que te van a poner un número relevante Por ejemplo anteriormente Si fichábamos a Cristiano Ronaldo Con el Liverpool Pues nos daban la camiseta a 37 La 40, la 50 Una camiseta que sobrara Dentro del equipo Ahora si es un jugador muy importante O relevante Pues le terminan dando una camiseta Adecuada a la calidad de el jugador Así que bueno son cositas Que poco a poco van sumando la verdad Dentro de FIFA 23 Nuevas cinemáticas Aquí vean esta Yo no la había visto para nada Esto que estamos viendo en pantalla Estoy 100% seguro que es nuevo Y es lo que he jugado bastantes partidos Dentro de patada inicial De modo carrera Dentro de FIFA Ultimate Por cierto ahorita estaremos hablando de la jugabilidad Por otra parte chicos También añadieron cosas relacionadas al mundial Por ejemplo aquí en pantalla chicos Estamos viendo que FUT23 News De la base de datos Sacó la siguiente información Y es que dice Que habrá nuevos modos Este de cartas Nuevos eventos Las cartas de la copa del mundo Habrán Waps Este camino a la gloria TOT Este showdowns Héroes e íconos Este stars Y fenómenos Stories Todos estos serán eventos Para la copa del mundo Igualmente dice Que añadirán Todos los estadios De la copa del mundo Todas las elecciones nacionales Y bueno Pues será completamente gratis Este parche De la copa del mundo Que comenta Estará llegando El próximo mes Y también FIFA Witcher Dice que Ha encontrado archivos Ya de la copa del mundo Con este nuevo parche Dice Se acerca la copa del mundo De FIFA Muchos activos Ya están agregados A FIFA 23 El DLS Caerá en pocas semanas Y bueno Pues nos comparte Esta imagen Donde le pone Su marca de agua No sé si Es un edit De él O si lo sacó De la base de datos De FIFA 23 La verdad Es que No lo sé Pero bueno Pues se los compartimos En dado caso De que pues si sea Ya algo relacionado A la copa del mundo Como he visto Nuevos kits De momento Al igual que Como les decía Los nuevos rostros Del Richmond No sé si tengamos Que esperar Una actualización De plantillas Para ver si van A añadir Nuevos Bueno Estas nuevas equipaciones O nuevos Este rostros Para que se activen Entonces bueno Ya solamente Quedará esperar A que se terminen Actualizando Las plantillas Y bueno chicos Pues hablando De la jugabilidad Ya me he jugado Varios partidos En Division Rivals Dentro de FIFA Ultimate Ya me jugué Un partido Dentro de Modo carrera Bueno De Contra la CPU De patada inicial Fuera de línea Como le quieran llamar Y bueno Pues mis primeras impresiones Es que si se notan Los cambios Por lo menos En primera instancia De dos cosas Muy importantes La primera El pase raso Chicos Se nota bastante Que ha mejorado Un poco Vuelvo a repetir Solamente un poco No es como que Ya todos los pases Que vayas a dar Con la A O con la X Dependiendo si eres De Play o Xbox No es como que ya Todos los pases Vayan a ir directamente Al pie De tu De tu jugador Obviamente Tienen que tener Buenos pases cortos Tus jugadores Tienen que tener Este Pues buenas habilidades ¿Saben? Para poder pasar un balón Y que estén bien Posicionados Pero Me pasaba Constantemente Antes del parche Que dabas un pase Bastante fácil Y no llegaba Ni de chiste Pero bueno Ahorita ya con esta Actualización Siento que Si Ya los pases Pues son un poco Más efectivos Igualmente Hablar de algo Muy importante El tema de porteros Se mencionaba En este parche O bueno En las notas Se menciona Que se iba a mejorar Pues La habilidad del portero En los tiros largos Y se iban a nerfear Un poquito En los manos a mano O los tiros De cerca Por así decirlo Estos tiros Que son dentro Del área En teoría Pues iban a nerfear Un poquito A los jugadores Yo a primera instancia Lo seguí sintiendo Igual Incluso Por ahí Me metieron Algunos goles Bastante extraños Desde fuera del área Vuelvo a repetir Solamente Fueron tres partidos Será probarlo Pues No sé Ya completamente Todo el fin de semana Para dar una conclusión Más precisa De si Se han mejorado Las habilidades De los porteros En cuanto a vaselinas O Los goles Estos Que van por arriba Del portero Que bueno Pues yo creo que muchos En fifas pasados Los hemos Anotado Pues Era muy complicado Anotarlos dentro De fifa 23 Y bueno Ahora pues Ya en teoría Con este nuevo parche Pues también Se ha mejorado eso De que Sean más precisos Los tiros Que vayamos a hacer Este De sombrerito Que también pues Es un nombre Que se le da aquí En Latinoamérica Así que O de picar el balón La verdad que tiene Muchos nombres Pero bueno Aquí le ponen ellos De vaselina Que es cuando pasas Bueno Estás prácticamente De un mano a mano Y decides Rematar por encima Del portero Y termina siendo Como que esta curva Bastante interesante Así que bueno Eso de momento Pues no lo he podido Probar No tuve Ninguna oportunidad Clara En ese aspecto Pero bueno Si dicen que Lo mejoraron Pues esperemos Que así sea Saben Realmente Lo de Las entradas Con la B O con el círculo Dependiendo de la Plataforma que sean Ya lo siento Ahora si Más determinante Anteriormente Pues yo de plano Lo había dejado De utilizar Porque se me complicaba Bastante Quitarle el balón Apretándole la B Yo que soy de Xbox Pero pues Ahora ya si siento Que es Este Mejor La verdad es que Las entradas Van de manera correcta Obviamente Pues también Tienes que tener Algo de habilidad Para hacer este Tipo de entradas Pero realmente Yo creo Que si se nota Un cambio Bastante importante Al momento De que vas a defender Apretando la letra B Anteriormente Yo la apretaba Y terminaba Como Tres segundos Después Haciendo la animación De quererle Quitar el balón A nuestro A nuestro rival Y se terminaban Echando a correr Y se terminaban Despegando Por una distancia Bastante considerable Así que Pues mis hermanos Yo me despido Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima